Estoy aquí con Juan Cruz Racana, CEO de Americas Alliance, presidente de Skycargo y también conductor de Argentina Emprende y Exporta. Te quería preguntar por la situación de los contenedores, porque es una locura lo que se está viviendo. Es una situación crítica. Yo creo que estamos cumpliendo exactamente un año del feriado chino donde se explotó todo, donde la costa de Estados Unidos hizo el desbarajuste global. Pero bueno, acá hay una situación que veníamos explicando hace mucho tiempo, que es el monopolio, el oligopolio de las navieras, donde cuando se unificaron en Juan las principales navieras de Japón, generaron un quiebre de fortalecimiento a favor de ellas y en contra de nosotros. Hoy estamos viendo en toda Latinoamérica, para los sindicatos de transportistas, yendo en contra de esta oferta de 3PL, Repair Logistics, esto de que las navieras te ofrecen el camión más el espacio más el contenedor y no te cobran segundo movimiento, muy, muy en contra de las agencias de carga, de las empresas logísticas, de los despachantes, y justamente esto de no hay espacio, no te dan espacio en China, no te dan espacio en Europa, nunca vimos una situación de que no haya contenedores en Europa, no posicionan barcos en la costa de San Antonio, esto justamente no se dice en ningún lado, que San Antonio tiene un millón de contenedores tirados ahí, y no los reposicionan, es increíble, es increíble, y esto tiene que ver con que hay menos barcos. Bueno, ¿cuál va a ser el futuro de la logística teniendo en cuenta esto, no? Yo tenía mucho miedo, mucho miedo a lo que es Rates Online, lo que es, lo que ocurrió en el sector turístico, que todo funcione a través de páginas web que te ofrecen tarifas. Salvo Hapagloy, que el servicio, ya sabemos lo que es, que es muy malo, el resto de las navieras, Merckx tiene también tarifas online, el resto de las navieras en general no lo ofrecen, no se implementan, ¿por qué? Porque mucho tiene que ver el tráfico, mucho tiene que ver el usuario, y mucho tiene que ver el cliente. En esto vimos que la tendencia al e-commerce, también en Latinoamérica tiene, justamente con la explosión COVID, tiene 10, 20 años de retraso por el tema de inseguridad, la mal predisposición de la distribución, ni hablar de los couriers, el monopolio de los couriers en Argentina, ni hablar todo el servicio bloqueado de correo argentino que no llega a nada, que necesitas hacer un milagro para liberarlo. El futuro de la logística viene, sobre todo en el desarrollo de los nichos, en el desarrollo de espacios específicos que están creciendo mucho, como la parte químico, con el just-in-time, con productos que se necesitan entre la puerta a puerta, con, justamente hablábamos de las automotrices, el poder de las automotrices, que nunca van a ser e-commerce, donde ellos distribuyen en el mundo sus mercados. Entonces, yo creo que el futuro de la logística viene con mucho más poder, con jugadores fuertes, que son los de e-commerce, pero no que van a afectar hoy, o a mediano o corto plazo, a las empresas latinoamericanas.